De lunes a viernes a las 4 de la tarde, Lorena Vargas y Pancho Sofeifa llegan con Infames. Para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca. Acá, en La Zeta. Hola, hola, ¿cómo están, Infames? Llegué, pese al taco, llegué a las 4 de la tarde. Estuvo bueno el programa Somos Solo Ruido. Cada vez mejor Ítalo e Ignacio. Con los invitados. Cada vez mejor. ¿Cómo están? Bueno, acá está Pancho para variar. Lento, haciéndose un café. Lento, 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 lento. Tenemos algunos temitas que hablar. Bien, poco interesante la verdad porque es jueves y anoche salí y no tengo ganas de nada. Son súper fofos. Y tu ruido, el ruido ese me enferma. ¿Cómo que poco interesante? Está la escoba con una foto. De hecho, Max la va a buscar para que la analicemos. ¿La vamos a ver? Sí. ¿No viste la foto? ¿Qué foto? De este señor Letelier con los jueces. ¿Te acordás que hablábamos con Holzman de los jueces corruptos? Ah, ¿el Corte Rancagua? ¿El Guetta, por ejemplo? ¿El señor Guetta? Sí. ¿Y dos más? Sí. ¿Y sus secuaces? Sí. Y este señor parlamentario Letelier se mandó como un carretito. ¿Pero un carrete así como carrete a fondo? No sabemos. Yo me imagino que como están de corruptas, al parecer las instituciones, yo creo que los carretes no deben ser menores. Si ya estamos corruptos, que seamos a fondo. Que seamos por último al estilo argentino. Con rock, con mandanga, con todo, con asesinatos. ¿Cómo lo buscó? Él se defendió. Como foto del senador Letelier. Si tú analizas ahí la foto, igual fue un... yo sé de vasos. Yo sé de vasos. Yo lo sé. Yo puedo, a través de la vasología, saber si ellos estaban carreteando. Ah, la vasología es una nueva ciencia. Sí, la inventé yo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces... ¿En la ciencia de los vasos? Sí. Ah, ya. Tú a través de un vaso tú puedes descubrir muchas cosas. ¿Ah, sí? Ah, ¿no? ¿Tú crees que no? Sí, con las huellas. ¿Has visto ese vaso como... Mira, a mí me pasan solamente el vaso de una persona y yo ya sé en qué andan. ¿Cachai? El ruch, las huellas digitales, la cantidad, los sucios. Nunca he visto un vaso de lasado después de todo el asado. Asqueroso. O una copa. Ya, mira. 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 Mira, él dice que esto es súper normal, que es súper normal carretear con los jueces. Justamente carretea con todos los jueces corruptos. ¿Me puedo parar para ver el... Sí, obvio, obvio. Porque me parece que el reflejo me molesta, pero... Ah, voy a girar la tele. Gira la tele. Mira. Para que la gente que también tiene la posibilidad de ver. Las copas están absolutamente vacías. Es decir, están borrachos. Sí, se ven distensivos. Ya, ya tomaron. Hay una copita de pisco. La camisa de la tele abierta. Abierta. ¿Su canitrote? Si uno llega así a la casa, ¿qué te van a decir? Con la camisa abierta, así como de al lado. No sé, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A ti, pero a la mayoría de los chilenos... Y tú no usas camisa. Y a la mayoría de los chilenos, sí. Mira, hay vasos de pisco sour. O sea, tomaron fuerte, tomaron destilado. Hay un vaso corto. Hay un vaso corto. El vaso corto es para destilado. La cañita es para bebida. Hay una cañita a la izquierda. Lo demás todo es vino destilado. Estás como viendo un capítulo de la ley y el orden. Sí. Mira, 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 mira. Ah, y castañas con crema de postre. ¿Dónde están las castañas con crema? En el vaso de flor. Ahí. Ahí está la castaña con crema. O el hielo. O papayas puede haber sido. O el hielo. Ah, acompañaron. Mira, hay también esa... Agua... Eso es una Coca-Cola. Eso es una Coca-Cero. Que la pueden haber tomado sola. O para mezclar en los vasos de destilado que hay por ahí. ¿Ves? Y tomaron pisco sour. Ahí hay un pisco sour hasta la mitad. Uy, ¿y quién habrá mostrado esta foto? Bueno, él dice que esto es súper normal. Pero yo te diría que no es normal. Porque no es normal juntarse entre poderes. Estamos hablando del poder legislativo, ¿no es cierto? Con el poder judicial. Que se junten a tomar. Mira que está. ¿Y quién pagará eso? Eso. Con esos jueces corruptos lo deben de pagar la representación. Todavía, en todo caso, no están formalizados. O sea, están siendo investigados. Aún todavía están como imputados. O están en investigación. Pero lo que sabemos del gueta no se viene nada bueno. Porque el gueta tiene para atrás la mexta. Sí, pero hay que cuidarse ahora. Porque como periodista uno tiene que ser responsable. Imagínate, te tira una demanda. ¿Cómo la pagáis? ¿Nosotros? ¿Con copete? ¿No podés pagar la demanda con copete? O Radio Zeta se pone. Que yo soy un representante de la Radio Zeta. En todo caso, no he dicho nada terrible. Dime, dije algo terrible para retractarme. ¿Dije algo terrible? ¿Corruptos? No, bueno, pero ya sabemos. Ahí empezaste. Ya sabemos. Ya, me voy. Chao. Voy a buscar el café. Voy a buscar el café. Déjame bien. Hasta ahí te llegó la choreza. No, yo encuentro que no. ¿Para qué me tiráis a los leones? No, pero si es una broma. Voy a buscar mi café. Voy a buscar mi café. No, estoy tiritando. Pero ¿por qué tanta cobardía? Si no pasa nada. Además, lo más la corrupción ahora, como está de moda, te pueden mandar a matar. O cortar los... O romper los brazos. Pero, ¿cachai? Pero no pasa nada. No pasa nada. Oye, pero si todos sabemos que estos señores no son de... ¿Cómo se dice? De trigo limpio. Así que... ¿De qué trigo son? Sucio. ¿Dije otra cosa más? Es que es así el dicho. ¿Trigos limpios, claro? Estoy súper lenta, Pancho, perdona. ¿Qué te pasó? Estoy súper lenta. ¿Qué te pasó? Es que todos los días llego con un problema, ¿cachao? Esta semana tenía todavía... ¿Qué pasó ahora? Otro problema. Las mujeres por otro problema. Ya. No, estoy cansadita. ¿Por qué? Es que ayer salí. Hoy lo único que quiero es dormir. ¿De nuevo saliste? Bueno, a que si salís todos los días... No, tuve un evento. Ah. Un evento. Entonces, estoy como media cansada. Sí. ¿Volviste a tomar lo que haces casi todos los días? Tomate. No, que eres mal hablado. No, pero Jake, ¿tú crees que si tomara todos los días no estaría hinchada? Hay gente que funciona bien su sistema... Tú dices que tengo drancorexia. ¿Cuánto? Drancorexia. ¿Qué es eso? La gente que solo bebe y no come. ¿Solo bebe y no come? Sí, pues toma. No tenía idea. ¿Me puedes repetir la palabra? Drancorexia. Ay, pero se lo inventaste tú. No existe. Qué ignorante. Eres googlear o... ¿Dranc? Pero me extraña que tú trabajas con el tema del drunk. Sí, pero no... Bueno, no lo sabes. No, no, no tenía idea. No, sí. Creo que como no te manejás con el inglés, tú le dices drinkorexia. ¿Cómo que no me manejo con el inglés? Si yo soy bilingüe. Qué habladora. No estoy hinchada. No, no. Si no fue tanto, pero el acostarse tarde a mí ya me está matando. No me está dando el cuerpo. Es que... ¿Sabés lo que pasa? Que los días de semana hay que salir tempranito y volver tempranito. El consejo que yo les doy, tomarse un vasito de agua antes de dormir, yo sé de eso. Un vasito de agua y una aspirinita. Y con eso al otro día... Un vasito de agua y una aspirinita. No, como Pedrito Angel. Soy un angel del copete. Un vasito de agua y una aspirinita. Como un viejito. Bueno, oye, ¿y con una aspirinita? ¿Una aspirinita de niño o adulto? De dos de adultos. Dos de adultos. Hay otras pastillas también, antijac y cosas, que son un poquito más... Ah, tú tomás... No, pero no, no, no. Yo me lanzo todo. Nada fuerte. No hay nada peor que despertar con dolor de cabeza. No, evite el paracetamol. Yo lo sé, el paracetamol no se recomienda. ¿Por qué? Te hace muy mal para el hígado. ¿Y la aspirina? La aspirina no, es más benigna. Entonces es mejor tomar una aspirina. Mirá, pero te estoy mandando unos datos. Sí, pero está ahí ahora de doctor. Sí, pues yo familia de médico. ¿Cómo dice mi mamá? Familia médico, yo sé. Ah, mira. Mi abuelo no nos dejaba tomar paracetamol porque decía que era lo peor para el hígado. Y tú sabes que el hígado yo lo tengo reservado para otras cosas. Entonces si usted quiere guardar el hígado para las cosas que le importan, no tome paracetamol. Y la pastilla que yo tomo para el dolor de cabeza, que no es para hacer promoción, pero esa que me he tomado toda la vida. Que es el fuertona. El rojo. ¿Cuál? Esa. No, es que no le quiere ser promoción. ¿Ya? ¿Ya? Ah, esa es cuando se te cae la baba por el lado. Esa es... No, es el rabotril. Ah, es el rabotril. No, para el dolor de cabeza estoy diciendo. Oye, la otra vez por Twitter dijeron que era súper interesante hablar de tu pastillero. Sí. Del pastillero que tiene Lorena Vargas. Tengo de un cuanto hay. De un cuanto. Tengo diurético, laxantes. ¿Ya? Antidepresivo, antiangustia, anti dolor de cabeza. Para la guatita. ¿En serio? Sí. Por supuesto. Su buena... ¿Cómo se llama? Omeprazole. ¿Ya? ¿Qué más tengo? ¿Todo en pildorita? Todo en pildorita. Ya. Todo en pildorita. No, porque te puedo... Tonga grias. Grageas. 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 Porque también podría tener en jarabe. No, pero si me estás hablando de un pastillero. En polvo. En polvo. También hay remedio en polvo. Pero mira, yo te digo una cosa. Como tengo poca paciencia, yo te voy a decir, tu cabeza no solo es para ponerte el audífono. También piensas, si me estás preguntando de un pastillero, ¿cómo voy a poner un jarabe? No, pero estamos hablando de tus remedios, po. De tus remedios. No, mi pastillero es eso. Tengo de un cuanto hay. Mira, siempre, siempre, siempre... Es que yo tengo un trauma infantil. ¿Ya? Porque resulta que... Creo que lo he contado. Que no hay nada peor que irse de vacaciones y que te duele algo. Por ejemplo, dolor de ovarios. Cuando recién te estás llegando, estás recién en el periodo. No me ha pasado, fíjate. Bueno, las mujeres. O el dolor de muelas. Y estás en un lugar en donde no hay... Yo cuento tú cuando, desde chica, tú sabes que yo prácticamente nací en Maite Encillo. Pero en Maite Encillo... Todas mis veranos, Maite Encillo, déjame contarte. Entonces, Maite Encillo no era como ahora. Antes no había ni líder, ni supermercado, farmacia, nada. O sea, lo más que tú podías acceder era al yumbito. Y a la comisaría. Ya. Era lo único como más cercano. Y si te dolía la cabeza o algo, tenías que viajar hasta Quintero. Ya. Sí. Sí me acuerdo. ¿Qué? Yo también fui... Y una vez, tuve un problema, un dolor increíble. Y tuve que tomar, chiquitita, chiquitita, tuve que tomar pisco. ¡Pisco! Pisco solo. Pisco. Pisco. De pisco posco. De pisco. Y no, cuando chica, imagínate tomarte una tapa de pisco. Y me la dio mi vieja. ¿Por qué yo no aguantaba el dolor? Perdón, dolor de... Vieja floja. ¿Por qué no me llevo? ¿Dolor de muela? Es irresponsable. ¿Dolor de muela? Bueno, antes le echaban a las mamaderas. Pero vieja viene irresponsable. ¿Cómo hace eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con la médica? No, no, es que la máquina de café, es tan rico el café acá, pero... ¿Quieres un café? Y mira, mira cómo me atiende nuya a regañadiente. Y está peinadito, está listo, ¿no? Pero si ya estamos acostumbrados, que nos falten el respeto. Oye, pero a ver, deja grabarte. La Lore la otra vez pasamos en cuatro, por abajo. Sí, yo me agacho. Sí, ¿en serio? Siempre me agacho. La Lore pasa... Yo respeto el formato. Sí. Y paso así gateando. Es muy sexy, además. No, no, no. Ya, ponte en cuatro. Deja de que... ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¿Qué fome, Jorge? ¡En cuatro si tú te ponías en cuatro! ¡Ya! ¡Oh, ya! No tengo ningún problema. Los dos en cuatro, yo lo he grabo, yo lo he grabo. Ya. Pónganse ahí, hagan una performance. Y después esto lo podemos subir. ¡Perro gato, perro gato! Ya, ya, pónganse. Pónganse los dos. ¡Mira! ¿Tú tienes que tener un problema? Sí. Oye, hablando de... ¿Qué se le hizo? ¿No quiere poner...? Oye, ¿y hoy día? ¿Qué se le hizo? Se pone de rodillas más, ¿no? En cuatro. Y hoy día cuando... Ya que se... Ya si no se pusieron... Ya no se pusieron en cuatro, no lo hicieron, guatearon. Ya empezó... Mira. Francisco Asofeifa ya empezó en modo baño de estadio. ¿Qué hice ahora? Pico y zorra, pico y zorra, pico y zorra todo el día. ¿Por qué si no he hecho nada? Siempre está en ese modo. ¿Qué onda? No. Yo hoy día cuando me levanté la noticia del día, ¿cuál fue? Que me digan, Núñez, el hoyo... Perdón, el agujero negro. ¿Sí o no? Ese fue la... Yo me levanté y dije, el agujero negro... Salió. Descubrieron el agujero negro. Y yo dije, oye, ¿qué onda? Estos weones y el video Nelson Mauri lo vimos como hace... El agujero negro lo vimos hace tiempo. Van a... Nuevas declaraciones. Ya, pero este es un hito histórico, científico. Pongámosle... No, sí. Altura y mira. ¿Hasta cuándo tú, Beloni? Chiqui, aguay y Beloni. No, ¿y sabés qué? ¿Sabés qué es lo que pasa? No, no, no. Te lo digo al tiro. Le voy a subir el pelo a este tema. Mira. Ya lo bajaste. No, mira. Levántalo. En los matinales hablaban del... ¿El blanqueamiento anal? Del agujero... No, pero por favor. Yo no voy a entrar a esos temas. No voy a entrar a esos temas. ¿Pero tú sabes que existe el blanqueamiento anal? ¿En serio? Oye, qué interesante. Se lo hizo. No, no, me lo he hecho yo. ¡Núñez! No, no, no. Ya, no quiero hablar de esos temas, pero yo no. No, soy súper normal. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué demás? Porque no me lo veo, porque si no lo uso. O sea, ponte tú, Michael Jackson se lo hizo. De más, para ser blanco completamente. Pero dicen que hay gente que se lo hace. O sea, es más, hay un video emblemático de la geisha chilena en donde cuenta que quería hacerse el blanqueamiento anal y ella partió con una piedra pomes. ¿En serio? Véanlo en YouTube, véanlo en YouTube. Ah, no tenía idea. Pero estáis hablando del atrás, del asterisco. Anal, ¿qué parte de anal? ¿Qué otra parte hay de anal? Ah, ya, el camino viejo. Anal, acá está. ¿Dónde está el anal? ¿Dónde está la parte de anal? Oye, qué fineza este programa, ¿eh? Que el tema... Ya, ya, pero está bueno el... Bueno, pero volviendo al tema científico. Mira, yo te hago la siguiente pregunta, porque algunos hablan de... ¿Cuál es el nombre científico? Es que a eso voy. Algunos le dicen agujero negro y otros le dicen hoyo negro. ¿Qué dice Núñez? Acá le dicen de repente asterisco. Gracias, Núñez, te pasaste. ¿Y el medio café? El medio café no ha sido. Yo también quiero café. Ay, papi, dame café. Oh, papi, papi. ¿Ustedes siempre se tratan de papi y mami? No, así es para hacer la pata. Oye... ¿Hay que sacarle provecho, digamos, a algunas cosas? No, Núñez, qué buena voluntad tiene Núñez. No, tiene muy buena voluntad. Lo único que combía es café, pero algo, algo. Lo único que salpica, no salpica nada. Lo único que salpica. No salpica nada. Porque a este lo da de vuelta y no se le cae una lenteja. Nada. Nada, 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 nada. Nada, ¿no? Este duerme, le pasáis unos porotos para dormir, lo empuña y amanece con la mano. Le vendí ahí plata, mete la mano en el bolsillo, saca la moneda y saca las pelusas. Sí, no, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, la otra vez le pedí Coca-Cola, la otra vez le pedí Coca-Cola y le tiré un pollo. A mí me ha pagado cuenta. A mí la otra vez fuimos a comer una entraña al chilenazo y me la pagó. Al chilenazo. ¿Ah, ustedes son de parrilla vainable? Pero por supuesto. Ah, pero si somos súper huachacas. Sí. Si tenemos la buracara y cuico. Yo, sí. Este es un huachaca. Yo, sí. Este se ha metido en parrilla y cosas reales. Los adobes de Argomeo y yo somos uno. Sí, claro. Ya, pero eso... Tenía una compañera, la van a ubicar algunos, la Claudia Aldana una vez nos llevó al centro a una parrilla bailable, me acuerdo, cuando estábamos en la universidad. No, sí, ¿qué me miráis con esa cara? Bueno, no íbamos a hablar de cosas de parrilla bailable. Sí, no, sí, está bien. No, no, no. ¿Te acordáis de...? Sí, por supuesto, como menos me voy a acordar de Claudia Aldana. Igual hay gente que le va a sonar por la... ¿Cuál era su pseudónimo? Consuelo Aldunate. Consuelo Aldunate. Que según ella era popular. Ya rompamos el mito. ¿Era popular o no era popular Claudia Aldana en la universidad? Ya di la verdad. Si era popular o no. Porque alguien popular nos va, perdóname, a parrilladas. Sí, íbamos porque éramos alternativos. ¿Qué alternativo? Éramos alternativos. Nosotros íbamos a Liguria cuando nadie iba. Bueno. Ni ustedes sabían que existía Liguria. El alternativo no es popular. Ya, pues... Es alternativo. Alternativo. Porque éramos los únicos que estábamos en las parrillas bailables de la edad nuestra. Todos los demás eran secres con los jefes en chueco. Y nosotros éramos los únicos alternativos. Obvio, eso es un alternativo. Está en lugares donde no hay nadie parecido. Te estoy diciendo lo mismo. ¿Y por qué te estoy diciendo? Estoy hablando de popularidad. Es que Consuelo Aldunate... Acuérdate que las historias de Consuelo Aldunate, que provocó controversia en algunas personas en la universidad, porque era mucha fantasía. Igual la Claudia tiene muy buena pluma. Es súper talentosa. Es súper talentosa. Escribe... Sí, pero es que una gente en la universidad se enojaba. ¿Con ella? Porque sacaba cosas de ellos. No, no porque sacaba cosas de ellos, sino porque el alter ego de ella, que era en el fondo Consuelo Aldunate, no se acercaba ni por cerca a lo que era Claudia Aldunate en el colegio, que era más alternativa, efectivamente, y no tenía nada que ver con la típica alumna mistralina. Yo fui bien amigo de ella, y ella es súper talentosa. Estoy diciendo los rumores. Ella... Ella... Si yo la preguntara, me caía bien, éramos compañeras de ciencias políticas. Ella cuando le empezó a ir bien, cuando se fue de intercambio a Estados Unidos, y en la zona de contacto del Mercurio, empezó a contar los carretes que se mandó trabajando en Disney. Y entonces contaba que el ratón... No, no se fue de intercambio, trabajó en Disney. Trabajó, trabajó, trabajó. Y se intercambió muy distinto a ir a recoger los papeles cagados a Disney. Sí. Sí, pues ir a pagar a recoger papeles cagados a Disney, distinto a... Exactamente, exactamente. Ahora creo que, ni yo lo puedo decir porque el Mercurio se ganó una demanda gigantesca con este tema de Claudia Aldana, que dijo que carreteaba con los corpóreos, y que los corpóreos se iban en... Estaban maometanos cuando iban a jugar con los niñitos, pues entonces decía que el ratón Mickey estaba con unas pastillurri, unas... Ah, el pato Donald hablaba como pato Donald porque estaba como loli. No me acuerdo de la Claudia Aldana, que era, pero en todas las clases estaba mandando como papelito. Todo el día estaba inventando historias, como... Y te reía y... Se usaba, se usaba porque no teníamos whatsapp. No, no... Entonces como no teníamos... No, nada. No teníamos nada, se ocupaba mucho el papelito. De hecho a mí en la mañana siempre me miró... Podríamos hacer una junta. Sí, pues hagámosla. ¿Los citamos? Hagamos una junta con las que pelaban el éxito de Claudia. Y con la Claudia. Y con la Claudia. Eso, eso, lo juntamos a todos. A mí, yo me acuerdo que siempre en la mañana me llegaba un papelito de un amigo de atrás. Sé que me aburriste. Voy a ver... Justo venía el remate. Venía el remate. Habla con mi mano. Espérame. Déjame. Voy a ver Twitter porque los ignoro todos los días y yo me debo a nuestro público, a nuestra people. Obvio. Ya, pues habla. ¿Quién está? Voy a whatsappear yo. ¿Por qué ruido en el baño? Voy a whatsappear yo. Siento ruido en el baño, de taza del baño. ¿Qué onda? Ya. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver Twitter. Perdón, está un poquito lento la cosa. Ustedes saben que hay problemas de internet. ¿Viste? Uy, para eso seguía hablando yo. Bueno, sigue hablando. Mira, no, si ya me quemaste el chiste. Cuando iba a ser el remate, me bloqueaste. Estoy súper hardcore, encuentro. Pero te apuesto que hay en Twitter porque esta gente es igual que tú, en realidad. No, antes te faltó decir esta gentusa. No, no. Somos de la chacra. Yo soy brava. No, así no. Pero el tema, yo digo que estas personas, ¿por qué? Porque empecé a hablar del hoyo negro y todos pican. Tenemos al tiro 15 de Twitter. Y tú empezaste a hablar del blanqueamiento. Mucho más feo. Pero si existe. ¿Por qué es feo? Al contrario, es bonito blanquear cosas. Por último, tatuar, no sé, tatuar, tatuárselo, elegir un color, pero blanquear. Es un mandala, un mandala. Un mandala lindo. Un arco iris. Un recto místico. Vendame. Oh, qué dolor aparte. Yo no me he hecho tatuajes, pero dicen que duele. Sí, yo no me he hecho, pero te juro que no puedo ver más encima los... ¿Te presto el mío, si querés? O sea, el Twitter, digo. Espérate, espérate, acá. Ay, 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 aquí, aquí, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Perdónenme. Ay, qué terno. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. La Hany. ¿Cómo describió la foto? Solo por las copas y vasos. Ja, 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 saludo. Sí, por ti. Sí. Manu Labrana. ¿El espejo con coca quedó fuera de cuadro? ¡Oh! ¡Tan, tan, tan, tan! Me encanta, Manu Labrana. Póngale ojito, póngale. Póngale ojito. Póngale ajito. Ajito. Culo. Hasta la cáter impunaro. Dale tú, pero es que quiero decir esto, me encanta. Mira, culo, chico, nudo de globo, chiquiturri, cortachurro. ¿Enfardadora? ¿Cómo enfardadora? ¿Cómo la enfardadora? Las que enfardan. Sí, no me imagino. Enfardan y sacan el fardo. Esto es una enfardadora. ¿Pero cómo tiene una forma de ano? No, pero se refiere como a la enfardadora que saca fardos. Como que saca lulos. Claro. Ya. Caterin Punaro, escuchando, muy entretenida, el experto en vasología. Ay, si son tan... Después. Manu Labrana. De chiquitita tomando pisco, Schuster. Sí, pues, Manu, así en la vida. Algunas personas tenemos una... Es que mi vieja era muy desubicada, fue mala madre. Eso era el fondo. Mi mamá es una... No, buena madre. Pero se desubicaba. Yo creo que era gente de la mamá. Era otra época. Era otra época. A mí me daban... Se desesperaba. Imagíname a mí llorando. A mí... Imagínate a mí me llorando. Es que era otra época. A mí mi mamá me daba palatos, me daba metapío. No, pero imagínate con lo que... Buena palegar que soy yo. Imagínate, chica llorando. O sea, yo de verdad soy mi mamá y me doy benzina. Una suerte que no te hayan regalado. Me pongo un bidón y me echo benzina. Y me incendia después. Dicho por ti misma. Uno tiene que reconocer su defecto. Dicho por ti misma. Sí, imagínate con lo que le digo. Y chica llorando. Oye, pero espérate. ¿Te acordáis del metapío? ¿Tú erís de la época del metapío? ¿Cuál es el metapío? ¿La cuestión moral? ¿La cuestión moral? Sí. Eso no se llama metapío. Metapío. Cuando tú te caías en bicicleta con una aletita, así como un matamosca chiquitito, y te echaban en las rodillas. Habla con la gente mientras yo veo los comentarios mucho más interesantes de la gente. Ya, lee, lee, lee. Interesantes de la gente. Lee, lee, lee. Cototo. Estimados infames, buenas tardes. Me gustaría saber, ¿la señorita Lorena Vargas ha sido levantada de pompis toda la vida o se le ha ido levantando con los años? Es para entenderla mejor. No entendí. Ay, se picó. Se picó el ego. ¿Qué pompis? Dígame poto, dígame culo, pero pompis ya ahí. El ego. No, pero ¿por qué dijo eso, Cototo? Eres mala onda, Cototo. No, Cototo. Cototo, diga lo que usted quiera. Esto es un programa libre. Ay, porque él me hace todo el rato bullying. Pero ¿qué onda? Pero ¿por qué limitar la gente? Cototo dormí súper poco. ¿Te ha pasado alguna vez que duermes poco y no quieres que nadie te moleste? Y tengo acá una mosca que está todo, está más... Tú estás como ran, 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 ran. Hoy día jueves, ¿eh? Estoy como ran, 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 ran. El café que me hizo Núñez. Ya. Manu Labrana, con piedra pomes. Guajajaja, perdió como 10 piedras. Por la guincha. Por la guincha. Ponga el ajito en respuesta a Cototudo, Lorena Vargas, parece. ¿Por qué me atacan? No me ataquen, ¿qué me da pena? Ah, uy, pero si te haces la brava, tenés que aceptarlo. ¿Pero qué brava? Blanqueamiento anal, rejuvenecimiento vaginal. ¿What's next? Eso me interesa. ¿Qué es el rejuven... ¿Cómo se dice? Rejuven... Te estira la... ¿Tampoco? Oye, qué difícil la palabra. Rejuvenecimiento vaginal. ¿Ya? Imagínate. No, no, es que no me lo puedo imaginar. En la próxima semana llaméme un efecto. El rejuvenecimiento vaginal tiene que... Nadie puede rejuvenecer. Acuérdate de tu adolescencia. Más lo de ahora. Con una apretada de tuerca. Con una... Chuta. Está complicado eso. Está de salón. ¿Me te gustaría? Está de salón este programa. O sea, realmente ya... Ya no sé de qué más se puede hablar. Lo dijo Ariel Veraboyo. Lo dijo Ariel Veraboyo. Ah, menos mal, ya nos fuimos luego. Nosotros estamos repitiendo. Eso me parece muy, 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 muy interesante. Póngale, ajito. Metapío para la tos, conche su madre. Mi respeto a tu santa madre. Si es que mi mamá no cachaba que había quedado. ¿Y que te daba metapío para tomar? Se equivocaba, estaba durmiendo. Entonces una vez tenía todo y... Mamá, tengo todo. Tómate el metapío, me dijo. Ah, ¿tu mamá de las mías? Sí, no cachaba de repente. Es que era otra época. Mi mamá me daba pisco, o sea, unas mamás. Imagínate. Pero, ah. Bueno, por eso estamos acá en la radio. Ahora que se viene el meter a... Por eso estamos acá. Con esas mamás no nos queda otra. Porque estar hablando esto en la radio se está. Y nuestros papás no hacían nada. O sea, también. No. Gente también. Choc. Quintado. ¿Generación X somos nosotros? Generación perdida. Generación perdida. Generación perdida. Hoy me encantaron los temas. A ver, ¿qué dice? Póngale, ajito. Oiga, Lorena Vargas, la querimos tal cual. Siga así. Ay, gracias. Póngale, ajito. Oye, me estaba sintiendo mal. Porque es verdad, uno cuando duerme poco se pone pesada. Y yo llegué como hardcore hoy día. Yo me sentí hardcore. Yo creo que no estáis durmiendo mucho hace harto tiempo. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Oye, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Trate la guitarra a Núñez que no estoy ideando con todo. Es que hoy día juega. Max, yo te explico en el idioma normal. Francisco Sofeifa quiere que le ponga una canción. Por favor. A ver. Ahí está sonando. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Ay, me encanta. ¡Gracias! 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 Hola a todos los que nos están escuchando y viendo. ¿A dónde andaba ahí? No, no andaba en el Dostor. Ah, sí. Bueno, quizás andaba rejuveneciendo. No, no, no. ¿Algún blanqueamiento que contar? ¿Nada que blanquear? No, otro tipo de... Ah, ya, otro tipo de... ¿Nada que rejuvenecer ni que blanquear? Otro tipo de enchulamiento, no. La cadena está perfecta, no necesita nada. eso es para gente que está un poquito más caída ¿sí? y nosotros todavía todavía nos queda un poquito todavía no hay fatiga material no hay fatiga material no, todavía todavía podemos dar algo nuestro todavía podemos les tengo fe les tengo fe sí, todavía podemos rendir no, no todavía no aunque igual si me lo ofrecen gratis hago un canje ¿de cuál de las dos cosas? el rejuvecí ¡oh! te gusta poco te van a hacer mostrar cómo quedó el antes y el después yo mira hay cosas que no haría ni es la depilación creo que hay cosas que son pudor el arreglo dental también lo encuentro matérico pero está bien eso del rejuvenecimiento la depilación el tema de los pelos yo encuentro que hay cosas que tienen y el rejuvenecimiento está bien está ese ¿cómo podríamos ese sector cuando queda como el calcetín dado vuelta yo encuentro que está bien ¿cómo va a mostrar la chochi a todo el mundo? no, ¿para qué? pero en Megavision antes operaban y mostaban que no se tenga que caiga el carnet por favor ¿qué es el carnet? sí, el carnet y el canal 11 digo yo el canal 11 y el canal 7 y el canal 13 y el canal 13 bueno, todavía existe sí, pero son bueno ya, hablemos de MOA hablemos de MOA porque hoy la cara viene con un tema muy entretenido sí, un tema muy entretenido espérate, yo ya sé de qué vamos a hablar y estuve practicando ¿en serio? qué miedo tengo miedo ya, ya, ya espérate dime si pronuncio bien tie-dye ah la hueca hueca excelente toda la onda con esa palabra yo ya quiero saber qué es el tie-dye no, imagínate oye y hoy día cómo te vas a vestir no sé con un tie-dye ¿qué onda? ¿estoy bien? me gustó oye esto esto no es un tie-dye podríamos hacerlo y yo lo pronuncio mejor que ustedes podríamos hacerlo tie-dye sí ya, a ver que es tie-dye pero no se pronuncia tan ansiótico es tie-dye es que a mí me gusta es que no le pega la ingleña las pronunciaciones antes está dice ¿cómo se dice? yo soy bilingüe porque no sabía lo que era Drunkorexia porque la conocía como Drunkorexia ¿lo puedes creer? me dijo tú inventaste eso no lo he inventado es Drunkorexia no, me declaro incompetente porque ella, ella, ella son palabras que ella yo de moda la Lore cuando se toma pastilla inventa palabras y piensa que las conocemos todos oye vamos a hablar con el Tatita Canals y me va a encontrar la razón el que ve los temas mentales aparte de tratarme me va a decir que tengo toda la razón yo estoy metidísimo con qué es el tie-dye ya, ya, va ¿qué es? ¿en qué consiste? exacto consiste en una técnica milenaria que se usaba desde sus inicios en África y en Asia para teñir las telas con técnicas de anudar por ejemplo y anudaban las telas y las iban poniendo y tiñendo en distintos colores ¿anudando? tú decís como esto es como cuando uno remoja o por ejemplo le ponían cordeles ¿cachai? le hacían distintas técnicas y le iban metiendo las iban poniendo en distintos tiñes en distintos tintes es una técnica es una técnica de teñido de teñido de tela es que mira esas que están mostrando ahí las cacho perfecto eso a esta edad hubo una moda en algún momento en los 70 te acaban de mostrar las fotos los hippies no, no, no yo les voy a decir no hubo como una moda después hace poco también los charangolilas bueno, es que es algo que no ha pasado ha permanecido en el tiempo se quedó permanecido en el tiempo se quedó y ahora volvió con todo y ahora bueno, lo interesante es que vuelve ahora vuelve y en realidad ya volvió hace un rato y se está haciendo como en diferentes tipos de tela eso es lo interesante y usando por ejemplo unicolores o sea no tan colorinche como se hacían los 70 porque obviamente en los 70 había todo un tema de la revolución de las flores y todo pero ahora se usa como más unicolor mira que lindo es como está súper bonito yo el azul yo me veo ahí un color se le hacen nudos se tiñe de esa forma pero si no quieres teñirlo pues ahora está en el comercio en el fondo sí ahí trajo una chaqueta que es de oye viene mira muestra a Karol es más linda me la puedo poner es una técnica sí te combina además pero es que ¿sabís qué? que el type dye de ahora es como más finoli como se dice porque no es como ese de feria artesanal ¿cachai? no este es como antes lo hacíamos en la olla vos compadre claro ahora viene ahora viene la versión premium sí yo podría los hombres podrán ocupar type dye oye aparece un comercial que no voy a decir de qué marca pero un supermercado en donde está el el philip mire que lindo el cretón y él sale con una polera tae dae ah mira oye por su los pantalones también son chichime pero te queda un poco grande perdón no traje tu talla pero para la próxima mire que lindo bueno esa es la técnica tae dae y lo entrete ahora que se puede hacer en algodón en viscosa en sedas en y es unicolor o sea por ejemplo ahí es como una gabardina es un algodón grueso sí y esta yo podría obtenerla ella dice si podría obtenerla porque no se escucha y además que tiene el plus mira saca del pelo tiene el plus del bordado la peluca muestra 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 el bordado qué bonita entonces me gusta que sea de un color o sea bueno bicolor me gusta más que esos que uno veía antes es que no es bicolor es como unicolor porque en el fondo se destiñe ah ya perfecto pero queda de dos colores queda de dos colores blanco y negro porque también hay versiones que tienen mucho más colores que a alguien le pueden gustar más pero eso no es nada a mí me gusta ese como más pero eso falta una chaqueta sí caro pero yo sé que no vamos a salir del tema pero puedo ver el precio ¿puedo decirlo? sí puedes decirlo potealata sí puedes decirlo es de mal gusto pero pero si alguien quiere comprar igual esto es bueno sí es bueno es buena calidad es buena calidad déjame ver el precio porque estoy preguntando porque Núñez está preguntando porque quiere hacerle un regalo a su señora ¿dí a la madre? ¿ya estáis pensando en eso? la viste la viste o para el fin de semana es que esta chaqueta es muy linda linda y además que tiene bordado bordado a ver déjame ver el precio yo te voy a decir al tiro no este es coñete este es de los que compra las flores ahí en el semáforo no precio justo precio justo pero lo oye 500 luquitas la chaqueta yo te dame dos dame dos dame dos envuélveme tengo tarjeta de crédito tiene todos los modos de pago todas las formas de pago bueno pero en definitiva antes se hacía tú la barra y que te acuerdas bueno tú no era una técnica manual tú no eras tan alternativo era una técnica manual no si lo acuerdo yo teñí pantalones así si se anudaba bluegine la época charangolila que nos podría haber acompañado en este caso ítalo y tú doblabas la prenda en olla en olla con anilina exacto para que veas y ahí lo daba vueltito y después se sellaba con sal exacto ya oye bueno la usaste tú esta chaqueta le bajó el precio entonces ahora vale 85 y ahora vuelve al precio bueno y lo entretenido de esta edad ahora es que vuelve pero vuelven distintos tipos de tela como te decía sedas algodones eco cuero yo por ejemplo hoy día traje una falda ¿puedo moverla? eh que moverla caro la caro hoy día traje una falda de eco cuero esta edad la caro música de moda al día Beatriz Vicencio ponte Beatriz Vicencio se le cayó de nuevo el carnet mira mira que linda esa bollera es de eco cuero y tiene un trabajo y el tratamiento de tie dye como lo pueden ver ahí y son dos líneas oye que bueno el estampado parece casi luz real el medio forro el medio forro que tiene esta otra se pasó que linda te ves gracias muchas gracias que linda te ves que linda la policía Vicencio se me cayó el carnet se me cayó el carnet se acaba de sentar José País José País ya que son yo soy del año 84 ya y yo del 95 y yo iba a cantar bueno entonces lo que dice la cara es verdad cara entonces se puede usar en cueros en todo que choro en eco cuero en sedas en algodones en viscosas y por ejemplo para ir a fiesta también si todo el rato porque le ponéis ahí la pedrería el brillo como hablamos y eso me gusta que esa chaqueta que está ahí se ve demasiado rica con la incrustación se puede decir incrustación y con las fachas eso es bordado bordado con la percha de la modelo y en inglés démosle punto a la modelo te lo traduzco en inglés bordado embroidery embroidery no se ha ido mal como que no un tagdye con embroidery no toma 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 nuestro próximo oficiador va a ser el instituto chileno británico te lo firmo te lo firmo lo hace mejor que Beatriz Vicente si o no nuestro Beto Beatriz oye este teñido hoy como se hace no se también si podemos hablar de teñido lo que pasa es que esos teñidos ahora se hacen con máquinas y se hacen a nivel de la tela entera no la prenda no la prenda que tiraba ya la olla en el fondo se hace el tratamiento a la tela completa al paño y de ahí se elabora la prenda oye pero esto salió a pito de que porque hubo según lo que yo caché cuando tú me tiraste el tema se a pie porque yo hago el trabajo queridísimo yo lo hago está bien me llego acá a sentarme nomás y a decir una foto que hablado el vasologí el vasólogo que hablador entonces parece que hay dos diseñadores bien potentes que lanzaron Estela McCartney y Prada en su colección ya ellos ya están en la colección SS19 o sea como verano 1920 de Europa y ellos lanzaron fuerte el tema del taedae porque en el fondo todo esto está como regresando como el orgánico estas como técnicas milenarias en el fondo como tratando de recuperar lo que hablábamos el otro día el low fashion más que fast fashion a ver lo que es el low fashion el low fashion no no sé ahí me pillaste el low fashion pero a ver tú eres bien ¿qué es low? 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 low bajo ah muy bien ¿y fashion? eh espérate fashion fashion ¿qué será? ¡muda! ¡bien! a menor costo eso es como no a menor costo pero en el fondo que sean prendas más únicas eso que en el fondo no sé edición ilimitada exactamente porque en un retail por ejemplo hay 5000 prendas de la misma de la misma prenda ¿es como entiendo algo más exclusivo? es más exclusivo es más exclusivo en el fondo lo que tiene brief pero más asequible en definitiva no significa que la exclusiva también sea caro esto brief lo bueno que tiene que a mí me gusta que es exclusivo pero inclusivo sí esa frase está muy buena como concepto de marca ¿te encuentras que acabas de armar un mes Logan? me gustó hasta que estoy con low battery igual se me prende la ampolleta entonces ya bueno entonces estamos hablando de que si Prada y Estela McCartney lo lanzaron en varias versiones como en camisetas básicas en jeans en vestidos más de seda lo combinaban como cosas más formales más informales o sea esto da como para harto en el fondo tú puedes mezclar un look de ejecutiva como urbana con una prenda ¿cómo armamos una tenida? un outfit quizás como yo quizás como yo hoy día ¿cachai? quizás como yo hoy día con una prenda está de DAE y con un básico arriba ¿cachai? a ver por ejemplo mira mira que bonito hasta con pompones ese no está ahí DAE ese sí ¿y la otra imagen? ¿y la imagen? había unas imágenes que eran tres que sí que eran como ejecutivas después venía ejecutiva creo eso es como una llama en cualquier momento se te escapa un video prohibido en cualquier momento bueno a ver eso claro eso eso es como más pantalones más casual en general como que siempre quedan bien en cuanto yo ahí tenés que tener ciertas condiciones eso es más ejecutivo ponte tú la mujer de la izquierda que está con un pantalón palazo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿le gusta la otra palazo? claro ella es perfectamente una mujer que puede ir a una oficina ejecutiva y estar vestida con una prenda que le da un toque diferente y sus pantalones más clásicos o la mujer de la derecha que también es súper elegante imagínate pero ese ya no es como para oficina ¿sí? sí absolutamente con una sandalia impecable súper elegante con su cartera impecable más meticada como para un cóctel no pero es que está bien que la mujer no tiene más producción no tanta producción pero ella no está ultra producida lo que pasa es que está bien elegida las prendas exactamente otra cosa entonces se ve ultra producida porque tú estás acostumbrado uno va de repente y anda hay mucha gente mal vestida y por eso viene ahora la Carola a enseñarla a vestir ¿cierto? porque acá en Chile que hay la gente que se viste más o menos sí tú te estás vistiendo cada vez mejor encuentro yo desde que viene Carolina Godoy ¿tú encontráis? gracias a la asesoría desde que Ruiz nos acompaña como una ley de los italianos que bueno son los íconos del diseño de la moda que uno no debería como portar en sí más de tres colores mira fino eso es fino eso es fino o sea la combinación máxima de tres colores y que ojalá siempre yo nunca me he cromado tú andas monocromático monicolor para la mujer siempre el zapato con la cartera el zapato con la cartera el zapato con la cartera y el cinturón combinen pero combinen pero no tienen por qué ser iguales porque a veces la cartera con el zapato con el mismo color pero a veces que tengan un detalle que hablen las prendas que hablen las prendas que sean de la misma hay una paleta de colores hay gente que juega con eso o vas con la misma paleta o a veces tú juegas en contra de la paleta oye si sé yo de color pero mira la cara que por ejemplo todos tonos azules mira y quiebra con los bototos ahí tenéis dos colores ponte al medio caro ponte al medio y los bototos ahí tenéis dos colores y más los bototos son tres si no es cierto estaríamos perfectos con la regla levanta el pie levanta el pie le muestra el tatuaje aprovecha el otro el que visité la isla de pascua estaríamos perfectos con la regla de los tres colores ahí qué lindo la mega perna el tatuaje todos tienen tatuaje menos yo sí pues empieza a ayudarte y que no sé qué hacerme bueno aquí tenemos ahí estamos tres colores hay tres colores van a ver tan fome sí me gustó la regla de los tres colores porque me carga la gente con mucho color me carga igual depende también depende pero creo que el exceso también porque hay marcas que se pueden dar el lujo el lujo por ejemplo la marca Puro que es una marca argentina de zapatilla y cartera pero para eso tienes que dar un informe tengo combina muy bien en el fondo hace un juego cromático muy eso es arte es que es como arte es como una es una prenda parte es como un cuadro es como un cuadro es casi una textura es casi una textura qué onda Rubén yo tengo una zapatilla está poseído por Rubén Campos tengo una tengo unas zapatillas puro para que sepan no las ocupo porque se me gasta son bonitas yo tengo N sí me encantan rematemos porque vamos a rematar si son mías son mis joyas son mis joyas pensé que tenía ahí como en caja oye vamos a una canción y después seguimos con el tema del tie-dye ya ya te tinca trajiste canción porque tú decís que siempre el tie-dye prepara algo medio hippie de repente o no algo medio eso como Jimi Hendrix ya me gustó así como gusto de la época de los 70 que ahí andaban todos con tie-dye exactamente tie-dye tie-dye yo digo tie-dye me gustó sí sí estamos esperando no te preocupes mira aprovecha de leer el twitter mira ponga el ajito jajaja no sé por qué que se levante nueva la invitada y que no alcanzamos a ver si te mira una sola vez ya el público está pidiendo más desfiles sí más desfiles dice te acuerdas y te acuerdas y te acuerdas y y te acuerdas Gracias. 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 ¿Al velador? No entiendo eso que dice, ponga el ajito. ¿Al velador? Ídola, mi respeto para tan se haga mujer. No sabe. Ah, ¿lo dirá por mí? Yo sabia que... Gracias. Me está subiendo el ánimo, voy a salir de nuevo entonces. Ya, ya estoy ran, 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 ran. No sé, no puede ser ídola, es muy inconsecuente. ¿Eso soy yo? ¿Eso es para mí? Oye, ya, ¿por qué él está... ¿A dónde está Tue-Tue? Me están vacilando a mí. ¿A dónde está Tue-Tue? Mau, transcondicional, Mau. ¿Qué significa eso? Explíqueme al tiro. ¿A dónde está Tue-Tue? A ver, aquí está Tue-Tue. Mau, acá en el sur tenemos nuestro propio tae-tae-tue-tue. ¿Qué es eso? No sabe el Tue-Tue. Qué poca... Qué poco barra. Qué poco campo. Qué poca provincia. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, pero... Igual orgulloso de... ¿De la cara de hueón? No, de mi vestimenta del sur. De mi vestimenta del sur. Sí, la vestimenta indígena. No, porque tú lo tenías todo comprado, porque nadie te hace esas cosas a ti. No me dicen cosas terribles. Porque lo amenazáis. Porque amenazáis a todos los tuiteros. Cototo me ha atacado todo el día, yo no sé qué le pasa a Cototo. Entre que los tenía amenazados y compra uno, porque te caché los chulos. No tengo comprado, ojalá. Cototo me ha atacado todo el rato, yo no sé por qué me ataca. ¿Qué le pasa? Lo podemos resolver cuando quieras. Cototo es mi aliado. Dale duro, Cototo, dale duro. ¿Duro, duro? Sí, pues, obvio. Oye, te voy a explicar lo que es el tuetue. El tuetue, en el campo, se le llamaba un pájaro que alguna bruja te echaba con mal de ojo o te echaba una brujería. Eran brujos. Entonces, te aparecía de repente un pájaro con la cara... Escuchabas. Empezaba a escuchar. Ah, bueno, te sabes. Tue, 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 tue. Justamente en la cabeza un brujo que sale en las noches, ¿cachai? Y tú cuando lo escuchas en el sur podías decirle, mañana ven a buscar un vaso con sal. Y el otro día te aparece una persona que tiene sal y tú tenés que dársela porque si no, estáis fijaos. La maldición. ¿Cachai? Pero un brujo, en definitiva. ¿Y esto significará algo para ti en mi vida? ¡Ay! ¿Magia negra? ¿Esto es magia negra? Sí, magia negra. Estaba hablando de esta edad. Ah, ya. No, no, no. ¿De esta edad? Ah, no, no. Sí, no. Medio susto. Pero es que bueno que sepas lo que el tue, tue, tue. No, yo conocía... O sea, lo que el caleuche me imagino como historiador. El caleuche, claro. La pincoya. El caleuche es un postre que se prepara en Chiloguerra. No, ¿cómo no voy a saber lo que es el caleuche? ¿Y el trauco? El trauco es... El que le gusta poco. El que le gusta poco. Aparte de una población, era la... ¿Qué era la pincoya? Como una sirena. Una sirena. No, no era así. Era una sirena, ¿no? Era una sirena, una mujer. ¿Embaucadora? ¿Embaucadora? O sea, puras pincoyas. Sí. ¿Ah? Me encantaba eso de llevar al mar. Tú antes veías a las pincoyas. Eso, ¿viste que tenía algo de sirena? ¿A ti te gustaban las pincoyas antes? No. Fas. ¿Qué te llevan al mar? A mí me gustan los trauco. A mí me gusta el trauco. El trauco, la pincoya, qué buena toda esa... Falta el trauco. Oye, estamos. A todo esto, gracias Carola por acompañarnos de nuevo con tus grandes consejos. Gracias a ustedes. Oye, tomen los datos porque no es malo... ¿Qué manera de aprender nosotros? Yo voy... Oye, me voy con un nuevo concepto. Tie-tie. Podrías mezclar mañana. Voy a venir de tie-tie. Arriba o abajo. O al lado, para el otro lado, pero... Sí, lo importante es que no luzca recargado. Sí. Poder como balancear siempre tu outfit. Exacto. Es verdad. Oye, Carolina, siempre... No nos abandones. No, chiquín. Por favor. No se preocupen. Cuida la salud. Igual estoy ahí con la salud, así que... Pero no los voy a abandonar. No se preocupen. Y ustedes sigan a breathe. Arroba... Arroba breathe.cl en Instagram porque después se vienen algunas sorpresas que vamos a adelantar más. Y no fuimos. Y no fuimos. Adiós con su cuerpo y su alma. Disfruten los jueves. ¡Gracias!